para darle inicio a esta, una edición más de Sin Censura con Vicente Serrano, una edición previa a la conferencia de prensa mañanera, y en este esfuerzo sin precedentes para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios siempre subjetivos, así lo siempre lo aceptamos, con esa subjetividad absoluta aquí en Sin Censura. Estamos muy, muy felices siempre de conectarnos con usted, de estar listos para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es. Sea usted bienvenido aquí a Sin Censura, y bueno, le quiero advertir eso, que nuestros comentarios van a ser siempre subjetivos, pero que lo menos importante son esos comentarios subjetivos que aquí le aceptamos. Lo menos importante es lo que se diga en estos espacios, lo que digan las cabezas parlantes, específicamente en esos medios corporativos en los que pues tienen los nichos de los micrófonos. Aquí en Sin Censura eso no nos importa, aquí en Sin Censura la voz más importante es la suya, que nos ve y que nos escucha, la voz del pueblo. Hola, hola, mi estimado Vicente Serrano, saludos a todos, a ti que encabezas este esfuerzo, a Toño Ruiz, a David el Grande, a Ceci Vega, y a todos y cada uno de los periodistas que participan ahí contigo. Te saludo con muchísimo gusto desde acá, desde Morelia, Michoacán. Mi nombre es Luis Mondragón, y bueno, yo fui uno de los que fue convencido precisamente por los medios de comunicación de que López Obrador era un peligro para México. Sin embargo, Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, fue el causante precisamente de que empezara a tomar las cosas de manera distinta, de manera diferente. Les agradezco mucho, Vicente, de verdad, muchísimas gracias por hacernos partícipe de ese tipo de noticia, apegados más a la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, tengo una propuesta, tengo una propuesta que hacerte, que hacerles a Sin Censura. Espero que se pudiera dar la oportunidad de hacer algunos foros en donde se invitará a los medios de comunicación tradicionales para, pues, tener algún intercambio de ideas. No sé si llamarle debate pudiera ser que no, sino intercambio de ideas para demostrar, desde luego, a los mexicanos que los medios de comunicación tradicionales, pues, siempre han estado con la oligarquía, siempre han estado con los pocos que tienen un bastante poder económico. Y que, bueno, los medios alternativos, desde mi punto de vista, están con el pueblo, hasta donde tengo entendido, y hasta lo que he visto es que, pues, sin censura, se alimenta, se mantiene por el pueblo, y para mí, pues, eso es muy significativo, eso es muy grato. Está abierta esa sugerencia, Vicente, y espero que les pueda servir, espero que pueda darse esa oportunidad de ver intercambio de ideas con esos medios tradicionales, esos medios pagados, esos medios que solamente se dedican, lógicamente, a servirle a los intereses de esos pocos que tienen un buen de poder económico. Así que, bueno, por ahí está esa idea. Yo, la verdad, Vicente, no confío en Guadiana, ni en Mario. Mario hizo tranza ahí con Monreal para que quedara Guadiana. Y, pues, yo apoyo a Bermejo, y, pues, con la pena voy a tener que votar por él. Porque no es posible que ese Guadiana siga ayudando a los del PRIAN. Pues, qué interesante. Esta es la voz del pueblo, esto es lo que opina la gente. Usted también nos puede mandar un mensaje a la voz del pueblo. Mire, le está poniendo a don David en pantalla el número. Ahí está, al 773-475-7214, vía WhatsApp. Mire, nos puede mandar este mensaje, un mensaje, un video, con muchísimo gusto. Si lo hace desde Estados Unidos, ese es el número 773-475-7214. 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier otra parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle el 001-001-773-475-7214. Y miren, pues, acuérdese que para nosotros lo más importante es que usted nos comparta este tipo de circunstancias, que usted pueda apoyarnos siempre con su voz, con su comentario. Nos da muchísimo gusto que el queridísimo Luis Mondragón, desde Morelia a Michoacán, nos comparta eso, esa situación. Y póngame acá, el amigo don David, nos comparta que, pues, es de sabios equivocarse, que de pronto, pues, uno pudo tener algún tipo de idea por lo que nos convencieron a los medios de comunicación corporativos. Y ahora hay un despertar, hay una situación distinta. Eso se vale, eso se vale. Mucha gente, de hecho, a mí me atacan muchísimo al decir, es que tú trabajaste en TV Azteca, pinche Toño, que no sé qué. Es que no sé, pues sí, es que Sevilla estuvo no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas. Y si usted, de pronto, si usted votó por Fox, pues se fue con la pinta como muchas personas, ¿eh? No tiene nada de malo. Mucha gente creyó que Fox era el cambio. Hay gente que pensó incluso que Calderón era la opción y votó por él, ¿no? En su momento porque, como al querido amigo Luis Mondragón, lo embotaron con ideas de que López Obrador era un peligro y etcétera, ¿no? O sea, vamos, no tiene nada de malo reconocer que en algún momento tuvimos otra preferencia política. Lo importante hoy es, pues, sacar adelante nuestras convicciones, sacar adelante esta idea de progreso. Deje usted de izquierda o de partidos o de movimientos. Lo más importante siempre es sacar adelante nuestras ideas de progreso. Y bueno, pues, insisto, a mí me da muchísimo gusto que podamos estar compartiendo con usted aquí en Sin Censura. Acuérdese, si nos va a mandar su video, mándenlo, por favor, en horizontal, así como se lo estamos poniendo. Si nos lo manda en vertical, no nos funciona. Lo vamos a poner con mucho gusto, ¿eh? Pero, mire, va a salir usted así en una transmisión que es horizontal, ¿no? Aquí estamos haciendo horizontal, entonces va a ser más difícil. Y acuérdese, aquí lo respetamos siempre a usted que nos ve y que nos escucha. Estamos muy, muy, muy felices de que nos comparte este tipo de circunstancias. Sea usted bienvenido y bienvenida a esta señal de Sin Censura. Pásele, muchas, muchas gracias. Nada más le pedimos que nos mande su nombre y su apellido. Ya con eso ya le hicimos, ¿eh? Ya con eso ya. Ya sacamos esta situación. Y bueno, no sé por qué se me está, mire, parezco el comandante Icari, ¿eh? En todas las... Hoy, por alguna razón, se está reflejando todo específicamente. Vamos a ver qué podemos hacer ahí con los lentes. Pero, bueno, le agradecemos que nos mande estos videos, que sea parte de este equipo. Y ahora sí.